¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 pero el poco está grabando Manu si, si, si pero hazlo que no, tu y yo canta, canta levanta la mano sin tu vida ¿que hace Manu? si la estas cambiando la canción canta, canta, ahora que poco necesito pa' bailar, mira levanta la mano si tu estas de acuerdo que poco necesito pa' estar bien abracito